saludos bueno continuamos en el último en la última parte del vídeo anterior le estaba diciendo que a partir de este croquis coloque con un substrate binder el perfil del eje y lo que hice luego fue rotarlo y obteniendo digamos la mitad del eje y luego esta esta parte con un plano que pasó por acá en la parte de abajo entonces se le hace una una reflexión especular allí y se obtiene el eje de igual manera se hizo para él para el aro aquí tenemos vamos a colocar esto así aquí tenemos el perfil que se rota también según el eje z fíjense dónde está el eje z vamos a rotarlo acá por lo menos a mostrar obteniendo la mitad del del aro y luego se procede de igual manera y se obtiene el aro completo y esto es lo que tenemos ahora aquí hay algunos detalles que son importantes para poder crear esta pareja de este par eje aro para que conduzca a un a un caleiro ciclo funcional vamos a verlo entonces nos metemos aquí vamos a ocultar esta parte de acá vamos a contar todo esto y nos metemos acá ok aquí varias cosas esto que está acá el radio este de acá esto está completamente libre claro tiene que ser menor que este radio acá pero en términos del resto de las cosas este radio le pueden dar el valor que quiera incluso si si se lo quieren que le quita el hueco bueno pueden continuar esta línea para acá y el eso no va a hacer lo que lo que sea broma sino que perjudique que el el caleiro ciclo deje de ser funcional hay otra cosa acá esto desde que desde este eje en este caso el eje z hasta acá entonces ese lo llame es lo llame perdón eje del eje radio del eje pero ok y eso está ligado a el radio también de esto vamos a ver qué pasa acá esto esto está aquí tenemos cierta libertad para escoger este radio pero fíjense que aquí entonces desde aquí desde donde está el radio hasta acá está bien va a haber un segmento de recta entonces cuál es la condición acá bueno la una de las condiciones importantes es que si cuando fijemos el radio de esto más o menos va a discreción vamos a colocarlo así entonces el radio más externo del aro va a ser igual a este radio desde acá hasta acá ok eso para que la pieza que se vaya el par de piezas que tengamos allí después el otro par y los tres pares que tengamos se acoplen apropiadamente que no haya posibilidades de auto intersección entonces esta parte desde aquí hasta acá la fijamos y eso significa que ya tenemos este otro radio por otra parte aquí debemos colocarle una holgura a esto esta holgura es necesaria necesaria pero para que las piezas al ensamblarse quepan y que no haya intersección pero y queda un último detalle que es que este segmento de recta que aquí va a ser un espacio vacío tiene que ser justo para que quepa el aro entonces esto de aquí y esto acá van a ser iguales y va a ver un espacio para cierta holgura no entonces esos son digamos por decir así los secretos para crear el el caleidrociclo ese que se mostró en él en la animación está bien entonces bueno eso es todo pues por cierto si alguien se le pregunta por esto y por esto eso va lo voy a explicar en otra parte que también lo utilicé para para crear el caleidrociclo bueno eso es todo lo que les tenía por ahora vamos a mostrar la pieza o mejor dicho el par de piezas si eje aro que nos va a a permitir hacer ese caleidrociclo funcional bueno eso es todo lo que lo que les tenía y de todas maneras si llega a haber alguna pregunta por allí si quisiera que le aclarará de en la caja de comentarios que yo se la responderé pues intentaré voy a hacer el mismo esfuerzo para responder de manera apropiada entonces bueno eso es lo que les tenía si les ha gustado que le ha gustado este tutorial los invito a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita para que youtube se les avise y sobre todo a que compartan saludos hasta luego y por ahí vienen otros vídeos en relación a esto hasta luego chao